Buenos días, gracias a los medios y también agradecer la presencia y estar en compañía del teniente alcalde de Caleta, mi compañero David, como el compañero Jesús María Claro, concejal del Área de Infraestructura, al cual agradezco la invitación, en la que hemos convocado esta rueda de prensa para informar acerca de la finalización de estas nuevas obras en el pueblo de Caleta. Unas acometidas que pertenecen a ese plan del fomento de empleo agrario y que dan también continuidad y ese propósito de este Gobierno de ir trabajando en todas las calles que tenían esa gran necesidad en este pueblo. Agradecer el trabajo de mi compañero David, al frente de Caleta en los últimos años, como al compañero del Área de Infraestructura, unas obras que se suman ya a las realizadas en muchas zonas de Caleta, Colonia del Puerto, Avenida Andalucía, Cooperativa Virgen del Carmen, entre otras. Por lo tanto, esta labor que ha supuesto, sobre todo, esa importante transformación en los últimos años en el pueblo de Caleta y obras como esta, que van a seguir año tras año intentando mejorar todas las infraestructuras de Caleta, no solo en materia de infraestructura, sino también en esos servicios, en la cultura, en la limpieza y en los eventos. Muchas gracias. Medio de comunicación por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa. Muchas gracias, por supuesto, al primer teniente alcalde del Ayuntamiento del Mar, al teniente alcalde de Caleta por acompañarme en esta convocatoria. Y bueno, la primera obra que terminamos del PFEA, del Plan de Fomento del Empleo Agrario, que fue de las primeras que empezamos, así me lo transmitió David, sobre todo, para que no pillara nada de temporada estival. Como veis, ha quedado muy bien. Lo que hemos hecho es ampliar la acera a metro y medio, con losas blancas y rojas y con losas de tapones en los pasos peatones, como así lo dice la reglamentación. El total del PFEA que se van a hacer en distintas calles del municipio, que van a ser en Málaga, Caleta, Almayate, Chilche y Torre del Mar, será a 715.000 euros. Y aquí, en concreto, han sido 110.000 euros lo que se han invertido, del cual, como siempre, el 75% es del SEPE, que es dedicado al personal, el 20% es dedicado a material y maquinaria, que lo pone la Diputación de Málaga, y el 5% es la aportación municipal. La obra está totalmente terminada, solo a expensas de cinco árboles, que en breve serán puestos. De nuevo, agradecer a mis compañeros, ya estamos trabajando por el PFEA del año que viene, que, por supuesto, me reuniré con todos los tenientes de alcaldes para valorar qué obra irán haciendo. Muchas gracias. Buenos días, gracias a los medios y, como no, la presencia de mi compañero, del primer teniente alcalde de Vélez Málaga, Jesús Pretencia, como también del concejal de Infraestructura, Jesús María Claro. Y, como bien han dicho, estamos hoy aquí para anunciar el culmen de las mejoras de la obra de acerado de aquí, en calle Canoa. Calle Canoa corresponde a un plan desde la tenencia de alcaldía de la Caleta, que en 2015 venimos trabajando en mejorar todo el entorno frente a la tenencia de alcaldía de la Caleta. Hemos mejorado desde Colonia del Puerto 1 a las 7, trozos también de Avenida Andalucía, y era el momento del entorno colindando con Colonia del Puerto 7 de esta calle Canoa. Calle Canoa, que ahora va a tener mejor acerado, ser más accesible, tener dimensiones más humanas, con esos pasos para personas con movilidad reducida, con la reglamentación de hoy en día oportuna. Y, como bien ha dicho también el premier tenista alcalde, esto se prevé para intentar mantener la igualdad de los pueblos del municipio y, en este caso, que Caleta no se quede atrás, que también avance en todos los sectores y, como no, en infraestructura también. Tenemos que decir que vamos a seguir trabajando codo con codo con la Concejalía de Infraestructura para demandar más zonas de Caleta que mejoren los acerados en todo el entorno que hemos estado diciendo y también en otros puntos de nuestro pueblo. Por eso es muy importante que todos los vecinos y vecinas sigan demandando a la tenencia de alcaldía todas las obras de mejora que son necesarias para el pueblo y nosotros, desde este equipo de gobierno, vamos a intentar recogerlas en los planes, sea en PFA o en cualquier otro tipo de actuación. Así que, nada más, hoy un día muy orgulloso para seguir siendo tenista alcalde de Caleta. Muchas gracias.